Hola amigos de YouTube, aquí se basuróscopo en Avian. Un juego de miedo. Les muestro la hora, esperen un segundito. Vale, tenía que hacer eso, si no, no me dejaba mostrar el mouse. 9.14pm. No hay nadie en casa. Y la música del intro me deja así como... Y me da miedo apagar la luz. Pero... Si me asusto demasiado la prendilla. Total, son unas fotos de pastillas, no creo que salga algo tan terrorífico. Aunque tengo una idea. Si, eso me da un poquito de luz en la espalda. Al menos para que no se vea de esto tan oscuro. A ver, préndete. Para poder apagar yo esto. Vale, eso, con la imagencita es azul. Vale, más la luz de aquí. Pues me siento un poco mejor. Avian, Star. Como se inicia. Ah, ya. Vale. Le va perfectamente bien. Y eso mola. ¿Qué hay aquí? Una cama de Minecraft. ¿Puedo dormir? No. Abro esto. Abro esto. Una jaula con sangre. Vale. Ya había visto esto hace... Pues ya he visto esto bastante. Entonces no me da miedo. ¡Gatitos! Mininos gatitos. Chan, 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 chan. ¡Gatitos! ¡Meow, meow! ¡Meow, meow, 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 meow! Loquete. ¿Qué tengo que hacer? De pronto hay una llave y no la vi. Pero si todo está bloqueado. No tiene sentido. Ahora aquí en la de los gatitos. Ah, vale. Aquí hay varias cositas. Hay una llave. ¿Cómo la cojo? Ah, vale. Ahí un poquitico. ¿Dónde le clica hasta que salga la manito esa? Vale. Un papel. No sé cómo se cogerá. Y una linterna. No sé para qué. Es para la jaula. No. No es para esto. Oh my God. ¿Con qué interactúo? ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah, vale! Con la ruedita. Vale. Me hubieran dicho. ¿Qué? Hay que ir no. Desde aquí. Tengo en la... Tengo otra llave. Pues porque se guarda. Esto que... Es otra puerta. Igual. ¿En dónde se supone que estoy? Estoy yendo ahí como para... Para... Eso no hace nada. Vale. La luz esa se fue. Ya. Ya volvió. No quiero que se vaya mi lucecita. No quiero que... Bueno. Le damos la carta. No, no. Ah, vale. Con él. Bla, bla, bla. Doctores. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Doctores. Bla, bla, bla. Vamos por el lado de allá. A ver qué. ¿Por dónde era? Ah, sí. Por ahí. Otra puerta. Esto está lleno de puertas, eh. Pero esta también está bloqueada. Esta también. ¿Por qué carajo se oyó un gato? ¡Hijo de la...! No era el lindo. Tú no eres lindo. ¿Qué hago, tío? Tengo una pinche linterna. Acabo de ver a un gato espeluznante. Hola. No me comas. No me comas XD. ¿Pero qué hago? Tengo baterías. ¿Pero para qué las uso? Pero esto no son baterías. ¿Qué hago, tío? ¿Pero qué pasa? ¿Quién era ese tipo? Hola ¿Qué pasa? Tengo miedo Oye, no No hagas eso Me da miedo ¿Pero qué pasó? ¿Ya gané o qué? No, es que no Ah, vale Tenía que hacer eso Tengo algo en especial No Vale Nueve minutos en encontrar solamente el que hacer con esa cochinada Loquete Loquete Hola gatito Ya no suena Puedo abrirte En la sala del gatito espeluznante ¿Qué? Ya, el tipo me habló ¿Y qué? ¿Qué hago ahora? Ah Otra llave La llave Number two ¿Para la jaulita esta o qué? Nope ¿Para alguna de esas puertas de allá entonces? ¿Y esa jaula antes con que la abro? ¿Se debe abrir con algo? Es esta entonces Vale ¿Qué es esto? No sé No la puedo cerrar, ¿verdad? Ah, sí Eso Yo solamente estoy jugando con lo que vienen a ser estas goticas O lo que sean esas cosas No Esa mirando para allá Que se miren entre sí a ver Muévelo 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 Y mueve esto Vale Si era así No sé Yo solo adiviné Qué sala tan cutre Se ve como toda extraña Papel Papel número cuatro Bla, 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 bla Papeles que no me ¿Por qué me dijiste que estás leyendo las notas, Sr. Demian? ¿Por qué continúas a nos molestando de esta manera? ¿Es el hecho de que no tienes una opción en esta manera? Bueno Déjame darte la libertad de la opción En algún lugar en esta habitación Hay una clave que deslota la puerta Y en todas las calculaciones El owner de su pueblo de los años Se volverá en alrededor Oh, oh, let's say Thirty seconds ¡Ey! ¿Qué? ¡Me tengo que encontrar una llave en 30 segundos! ¡No llave, no 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 llave! ¡Pero es que aquí no hay nada! Aquí no hay nada, aquí no hay nada Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Qué? ¿Qué pasa si llegó a cero? ¿Qué pasa? I be dealt with all of my life Just keep calm and he go away This isn't real Calm down Cinco, cuatro Presiento que va a aparecer algo Coño Al menos no hace nada Tú no haces nada, ¿verdad? Ay, no, ese tipo otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Morí? Sí, porque dice reviviendo paciente What the fuck No entiendo del todo el juego Me pone a hacer unas cosas extrañas Para pegarle unos pequeños sustitos ¿Por qué no me ha pegado gran cosa? Llave, linterna Llave, linterna Otra vez estoy aquí Entonces tengo que repetirlo todo ¿O qué? Bueno, esta cosa ya está abierta Bueno, esta cosa ya está abierta Un papel ¿El cuchillo lo puedo coger? Claro que sí Soy un hombre Con un cuchillo, nene Pero leamos la nota ¿Cuál es? ¿Esta? No Esta ya la leí ¿La uno? No ¿La dos? Bueno Todas me dan lo mismo El gato aterrador Bla, bla, bla Esta vez ¿A dónde voy? ¿Por aquí? ¿Y si uso el cuchillo o qué? ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Por qué me mata? Entró una cochinada Y yo es que qué Si al menos me dijeran Que me está persiguiendo Ah, vale Yo sí decía Porque se ve algo azul por allá No entiendo el juego La verdad ¿Qué? ¿Comida? You found a table Recall attached Under the plate Listen Mark My name is Dr. Newman Listen I know you came here Looking for help But you have been lied to Now I see that My colleagues' real intentions Were never to cure Their patients The goal they are trying To accomplish Is borderline impossible Yet they refuse To listen to reason In the next area They'll apply some Draperdal to you So then the apparition Will be able to kill you Avoid him at all costs He will be constantly Patrolling the hallways If you hear his scream Run for your life He can't get to you In the rooms So close the doors Behind yourself Also Don't stay near the hallway Intersections For too long He emerges From those places I know you've been searching For help All your life Help me stop them And I'll help you Purse that thing From your mind Alright Mr. Evian It's time Please lie down I know you're not going to be 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 Con el gato ese el cuadro. El bicharraco ese y... Vale, aquí no hay nada. Un pasillo eterno. El cucho me dijo que cerrara las puertas. Así que mejor le hago caso. You really throw to the U with their fancy, their hand, space y no sé qué. Ese grito sí me asustó. Hello. Nadie. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? 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 Tengo que estar corriendo... De ese bicho. Que tiene manos de cuchillo. No mames, wey. Cierra. Ay, maldición. Cuando creía que este juego no me podía sacar ni un susto. ¿Para qué tantas cosas? Y si va el vegano... Bla, 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 bla. ¿Y esto como para qué? ¿Y esto qué? No me asustes. Bla, bla, bla. No quiero leer. ¿Por qué estoy coleccionando tanta cosa? Esto es un soplete. ¿Por qué no lo puedo quemar simplemente? Pareciera que estuviera hecho de cuero y ya lo quemaba y ya. Abre la puerta. Corre. Corre. Abre. Cierra. Siempre cierra. Nota 4. No sé qué. No sé qué. Sólo me lleno de notas de popó. Acabo de pasarla muy negra. Entonces mejor me voy y ya. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Vale, ahí hay otra. Bueno. Pequeñas interrupciones. ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero hay? Esto ya lo vi, ¿no? No me la puedo llevar. Ah, sí. Ah, es que estaba leyendo. Era ese. She took everything. ¿Es ella? Vale, yo había venido por allá. Si pierdo otra vez, ya lo dejamos hasta aquí. Vete por acá. Vete por acá. Quiero ver más cosas. Y ni siquiera sé para qué tengo que reunir tantas cosas. Es bueno saber que ya pasó por aquí. Así me voy más tranquilo de que ya se fue. No, no, no mueve estos cofres ni nada. ¡Eh, no! Casi, 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 casi. Bicharraco feo asqueroso. ¿Él tendrá una ruta definida o aparece cuando le dé la gana? Cierra. ¿Qué hiciste? ¿Y yo para qué eso? Remember that time at the gas station when you waiting yourself on fire. Yeah, fun times. Vamos. Hola. Una. Dos. ¡Corre! Corre, 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 corre La primera puerta que encuentres Así ya se ha repetido Cierra Vale Esta es la de esa nota Espera que vuelva y pase Es que no quiero salir porque después me lo encuentro Sin escuchar que ya sonó el El Que pase ya Hola Mi charraco Feo, asqueroso Esclava No le tengo miedo a las esclavas Ya se como eres Era aquí No Quiero encontrar esa sala Era por aquí No recuerdo Ay I need more items Tengo esto Un soplete Cables Que mas quieren Aunque vi que el bicho ese no puede pasar paredes Digo puertas ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuchinada! ¡Me voy detrás de ti! Tengo que buscar puertas que no haya abierto Así que me voy a dar unas cuantas vueltas Si me mata el bicho, que me mate ¿Por aquí qué? Ya he abierto esa ¡Bicho feo! Voy a intentar conseguir las cosas, a ver Y si no las consigo, pues lo dejamos hasta acá Bueno, hasta ahorita Vale, ya me construí esto No sé qué me faltaba Solamente fui a buscar cositas por ahí Pero bueno, lo que quiero esperar es a que suene el bicho Y para poder ir a por la cosa esa de platino que había por allá Así que bueno, grita cuando quieras Vale, la luz prendida que se me había olvidado Es que era para ver mejor los ítems Que así a oscuras no es que vea tan bien Vale, ¿suena o no, bicho? No quiero que me mates sabiendo que ya hice la cosa esa Pasa, vamos, yo sé que quieres Señor feo Señor feo Sal de ahí Pasa, solo quiero que pases ¿O será que me arriesgo? No es que Ya conseguí todo El problema es llegar allá Ahí saben que Corre Corre Es por acá ¿Por dónde? Aquí Sí Lo hice Eso fue partida, mi amigo ¿Qué? No entiendo, no entiendo, no entiendo Ah, Dr. Nubin It looks like your theory was incorrect after all You finally found what we've been looking for all these years, my friend No No, 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 no You fool You don't know what you're doing You people have not had it You never really could admit defeat, could you, Nubin? Furthermore You let him Put the gun down Put the... ¿Qué? Put the cuchillito Pues se va a cuchinar a... Recalimpatien My God My God He actually did it May God have mercy on our souls System Pailoo, ¿Qué? Coge el cuchillo ¡Ay! Good bye ¿Qué? ¿Qué? There's no todavía tiene más ¡Wii! 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 Ah ya que esto es como una empresa o como se llame esto para gente que es muy paranoica ah vale pero que hago osea como que el tipo este era muy paranoico entonces por lo que lo trajeron aqui y era paranoico a este bicho vale que es esto ah vale tengo que ir desbloqueando todas las puertas tengo un cuchillo para matarte ok you never were real yet yet the fear cripples me at last i am free mark finally i am real i am real no hagas screamer como cosa rara un screamer vale se acabo se acabo vale hasta aqui el video 9 y 54 de la noche vean les muestro bueno pero si esto dejara tio si si thanks for playing bla 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 miren miren 9 y 54 asi que bueno asi que bueno lo vamos a dejar por aca ojalá les haya gustado like favoritos como siempre suscríbanse y hasta otra uy que me he pegado unos buenos sustos pero bueno hasta otra chao nenes lo hice lo hice y acaba de llegar alguien épico admiren al master pro soy un crack y